El Festival de Cali, digamos que es mi preferido porque su director, digamos que es una persona muy querida para todos nosotros los cineastas como de un corte más de autor, digamos y él hace una curaduría muy especial escoge unas películas que realmente son muy difíciles de ver acá se lo toma muy en serio, es un cinéfilo absoluto y eso hace que realmente sea muy especial poder venir acá y ver las películas